El presidente defendió la reforma a la justicia hasta último momento. Hoy le echa la culpa a los congresistas. El ministro Juan Carlos Esguerra, que renunció por cuenta del escándalo, la aplaudió cuando fue aprobada. A todos ustedes, muchas gracias. Le han demostrado a ustedes a la República y les han demostrado a los escépticos que está bien que el titular principal de la función de reformar la Constitución sea el Congreso de la República y que las grandes reformas sí pueden hacerse en la sede natural de la democracia. Los felicito y les agradezco mucho. Simón Gaviria, presidente de la Cámara, no la leyó. Yo confiaba que eso había quedado más o menos bien redactado y que se parecía más o menos al texto que había sido aprobado en Cámara. No sabía que tenía nicos orangotanes de esta manera. No, pues la leímos por encima, no con la detalle y la minucia. Los ministros Esguerra y Rengifo la leyeron, pero al otro día. El presidente del Senado, Juan Manuel Corzo, estaba en China y otros salieron a vacaciones. Los conciliadores han salido a defender su obra y dicen que todo lo que se hizo no fue a espaldas del gobierno. Las cortes, con excepción del presidente del Consejo de Estado, con la boca cerrada. Para impedir que este orangután sea promulgado, el gobierno cambió otra vez de posición y pidió hundir toda la reforma, abriendo un debate sobre si esa decisión es o no constitucional. De no ser por la indignación de la ciudadanía expresada a través de las redes sociales, la reforma hoy sería una realidad. Ese poder fue subestimado por el gobierno, por los congresistas y por las cortes. Si el pueblo no hubiera propuesto el referendo e incluso la revocatoria del Congreso, hoy estaríamos viviendo los efectos devastadores de una reforma hecha a la medida de los corruptos. ¿Qué pasó? Pues ahí está el informe que resume lo que ha ocurrido a lo largo de estos cinco días. Para hablar del tema, tenemos invitados esta noche en Semana en Vivo al doctor Fernando Carrillo, a quien le doy las buenas noches y le doy las gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Claudio. Un gran placer estar aquí esta noche con ustedes. El doctor Carrillo es el director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica y también nos acompaña el doctor Ramiro Bejarano. Él es abogado y también columnista. Ramiro, un placer. Gracias y mucho placer de estar aquí con ustedes. Bueno, quiero arrancar por lo último. Y lo último es esta alocución que vimos hace una hora y media del presidente Juan Manuel Santos, donde él garantiza que está apegado a la ley, que es constitucional esta convocatoria a las sesiones extraordinarias, como también esta presentación de objeciones al texto de conciliación. Bueno, hemos entendido que de alguna manera es una forma de tranquilizar a los congresistas para que vengan y para que no teman una demanda por prevaricato. ¿Usted qué piensa, doctor Carrillo? Sí, yo creo que el propósito fundamental de la alocución del presidente era enviar un parte de tranquilidad a quienes, por alguna razón u otra, por dudas que se han sembrado a lo largo del día, creen que van a prevaricar mañana. Eso no es cierto en ningún momento. El presidente simplemente sostuvo que en ejercicio de un deber constitucional, que es velar por el ordenamiento jurídico, procedió de la forma como lo hizo a partir del jueves de la semana pasada, objetó un acto legislativo, basado como ya lo discutiremos en la ley y en la jurisprudencia, convocó a unas sesiones extraordinarias, porque creemos que esa facultad también lo tenía, y el propósito era decirle al país de la manera más contundente y drástica, si hay alguien responsable por este tipo de actitud, soy yo mismo responsabilidad política y jurídica, por primera vez en la historia del país se habla de responsabilidad jurídica. Ante situaciones excepcionales, una decisión de carácter excepcional que ya tendremos a lo largo del programa la posibilidad de explicar. Perfecto. Y usted, Ramiro, ¿qué piensa de esta alocución? Pues mire, no es la primera vez que un presidente sale y le dice al país que asume la responsabilidad. Ya recuerdo el discurso de Belisario Betancur cuando estaban todavía echando humo en el Palacio de Justicia, y fíjese cuánto pasó 20 años después. A mí me parece que lo que es evidente es que los parlamentarios están asustados, por eso hoy el fiscal, que cada día parece más ministro de Justicia, salió a echar un discurso que parecía inusual en un fiscal, y a decir, entre otras cosas, eso, que los parlamentarios no pueden ser investigados. Eso no lo puede decir un fiscal que obviamente tiene la función de empezar a recibir en parte esas denuncias. Y ahora por la noche el presidente viene a decir que asume la responsabilidad política y la responsabilidad jurídica, y yo creo que en el caso de él, él lo puede hacer personalmente, pero él no puede asumir la responsabilidad jurídica y política por el resto de las demás personas, porque es que la responsabilidad es personal. De manera que la tranquilidad que le ha dado a los parlamentarios seguramente es desde el punto de vista político. O sea, esto es un saludo a la bandera, básicamente lo que usted está diciendo. A mí me parece que lo que está tratando de hacer el gobierno es calmar el mal ambiente que hay para esta convocatoria de las sesiones extras, que en mi opinión están por fuera de la Constitución, pero sobre todo porque... Para usted sí es inconstitucional, tanto la convocatoria como las objeciones. Sí, pero todo lo que ha ocurrido es terrible, pero déjeme decir una cosa. Al país le pasaba una cosa terrible, y es que los parlamentarios estaban, en su gran mayoría, interesados en esa reforma, y hoy están asustados. No se sabe qué es peor si cuando esos parlamentarios tienen un interés tan claro como el que tuvieron en la reforma de la justicia, como el que tienen hoy de tener un miedo gigantesco de que les va a pasar algo penalmente. Ahora, Fernando, es un poco extraño que ahora tengamos, de alguna manera, que darle las gracias al Presidente de la República por salir echar para atrás, lo que de alguna manera también él, a lo largo de todo este periodo de tiempo, casi dos años, un año y medio, pues, fueron las discusiones de fondo sobre la reforma a la justicia. Es casi que increíble pensar que a última hora le hubieran metido gato por liebre y hubiera quedado completamente sorprendido frente a lo que estamos viendo, que es una monstruosidad. Yo creo que aquí no se trata de las gracias a nadie. Yo creo que el Presidente de la República tiene una responsabilidad como Jefe de Estado. Esta noche el Presidente de la República no obró como Jefe de la rama ejecutiva, no obró como Jefe de Gobierno, como Jefe de la Administración Pública, en ejercicio de una responsabilidad que le fija la Constitución por ser el articulador de la colaboración armónica entre los poderes públicos. Es un elemento a tener en cuenta. Es que aquí no olvidemos cuál era el contexto de lo que sucedió, qué fue lo que frenó el gobierno, qué era lo que se venía encima, independientemente del juicio de responsabilidades que se pueda hacer sobre las personas que intervinieron. El Presidente lo ha dicho, asumió la responsabilidad. El Ministro de Justicia, Juan Carlos, es guerra con gran gallardía y con gran serenidad y sensatez, asumió la responsabilidad política y renunció. Entonces, no es que aquí el gobierno ha asumido responsabilidades por lo que sucedió. Evidentemente, lo que se hizo fue rectificar un camino. Y eso es democrático. Y eso tiene sentido. Y rectificó el camino en la medida en que encontró una jurisprudencia y hay fundamentación de carácter constitucional y legal para tomar las medidas que se tomaron. Ahora, concentrémonos un poco en ese miedo al que se refiere el doctor Ramiro Bejarano en relación con esta llegada que tienen que hacer los congresistas justamente para atender la convocatoria a las sesiones extraordinarias. Usted dice que no van a prevaricar, pero ¿sustentado en qué? Claudia, yo les diría, miren la jurisprudencia. Acordemos de la famosa jurisprudencia de la Corte en la época de Vivian Morales hablando de la violabilidad parlamentaria. Pero es que me llama la atención que Ramiro dice que sí. No, pues yo creo que no, es que esa es la ventaja. ¿Pero ¿sustentado en qué? Sustentado en una sentencia de la Corte que habló de la inviolabilidad parlamentaria y que se dio en el caso famoso del proceso del presidente Samper cuando precluyó la investigación. La Corte Constitucional dijo con toda claridad que en el ejercicio de una función parlamentaria, como ejercicio de eso, no se pueden derivar responsabilidades de carácter penal. Yo no sé si es el fiscal el que tiene que decir eso, pero está diciendo la verdad. Eso es lo importante. Ok, y Ramiro, ¿dónde sustenta que sí pueden prevaricar y que todo esto es inconstitucional? No, pues el prevaricato puede darse en la medida en que una persona tome una decisión que sea abiertamente contraria a la ley y que lo haga sabiendas. Y obviamente parece que el mensaje del presidente es quédense tranquilos. Ahora el doctor Fernando les dice, lean la jurisprudencia y yo les digo, y además consigan un abogado, por si de pronto. Pero obviamente aquí hay una cosa que no se puede olvidar, Claudia, y en esto me acompañará el doctor Fernando Carrillo. Es que esto ha sido como una empresa a largo plazo. Lo primero que hizo el Congreso con el apoyo del gobierno fue aprobar un acto legislativo con base en el cual se estableció que los congresistas podían votar los actos legislativos aunque tuvieran conflictos de intereses y que no se tenían que declarar impedidos. Eso fue la antesala de esta reforma a la justicia. Por eso pudieron hacer todas estas cosas que han hecho hoy. Y los remedios que ha hecho el gobierno, bueno, yo estoy de acuerdo con que paren la reforma. Yo fui uno de los críticos más feroces de esa reforma. Nunca nos oyeron, jamás. Ni el presidente, ni el ministro, nadie. Ahora que se presentó el problema y que el referendo amenaza con la estabilidad del gobierno y a mí, déjeme decirle, yo creo que detrás de esto están fuerzas uribistas muy complicadas. Yo quiero detenerme ahí porque justamente después de la pausa vamos a hablar sobre la iniciativa del referendo por un lado y por otro lado un movimiento que está planteando también una constituyente que según algunos también plantea unos peligros para el país. Estamos aquí con Fernando Carrillo y con Ramiro Bejarano hablando de la reforma a la justicia en Semana en Viva. Gracias.